A los humanos nos encantan los relatos, las ficciones, pero también los eufemismos. Hace años se hablaba del Día de la Raza, del descubrimiento de América. Luego entendimos que existe una sola raza, la de los Homo Sapiens, y que América hace rato estaba descubierta. En verdad, fue descubierta para los europeos, y eso también amerita un debate porque no sabemos quién llegó primero. Si la Tierra era casi redonda, también muchos lo sabían, y que no estaba en el centro del universo, para algunos era una certeza, entre ellos Copérnico, Galileo. Nos encanta escuchar canciones que hablan de unidad, integración, de cambiar el mundo, pero nos cuesta mucho llevar estos deseos a la práctica. Los serios problemas que tenemos por delante como civilización no los resuelven las ciudades, los países solos, exceden las fronteras nacionales. Calentamiento global, cambio climático, robotización, biotecnología, etcétera, etcétera. Son temas que deben afrontarse de manera integral, y al menos regional. Por eso celebramos el encuentro que se está llevando a cabo en Buenos Aires con ministros de Medio Ambiente de toda América Latina, para coordinar acciones efectivas y con un temario muy ambicioso. Como se suele decir, para los problemas globales son imprescindibles medidas globales. La llegada de Colón a América fue un inmenso impacto en el mundo de la época. No hubo vuelta atrás. El mundo cambió. Hubo un choque de culturas que hizo mutar el desarrollo del planeta para siempre. Sin el oro y la plata de América difícilmente hubiese habido renacimiento, y sin dudas nada del siglo de oro español. No hubiera habido papas, ni tomate, ni cacao para mitigar las hambrunas o enriquecer la gastronomía. El mundo quedó conectado a los golpes, y vaya que los hubo, pero conectado. Hoy asistimos al proceso de globalización acelerada, interconexión tecnológica, y tenemos como desafío otra exploración, el cosmos. Desde el espacio la Tierra se ve diferente. Eso lo saben los astronautas y nosotros a través de los satélites. Se ve más querible, más pequeña, más frágil. Y siempre a su lado como testigo de los días que pasaron, y de los que acaso vendrán, la bella y fiel luna.